Abrazame y no me digas nada, solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrázame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos aún niños me empezaste a amar y hoy te di medidas si te vas si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te vas abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras o igual que ayer o igual que ayer abrázame si tú te vas si tú te vas me quedará el silencio cada día más cada día más te esperaré a que vuelvas si te vas si tú te vas será contigo el tiempo y mi mejor edad te seguiré queriendo cada día más te esperaré a que vuelvas si te vas si tú te vas te vas Gracias por ver el video